¿Cuánto tiempo llevo haciendo las pinturas? Pintando con los dedos. Tengo en el 2007. Nada más que aquí en Chihuahua casi no hay espacios para presentar los trabajos. ¿De dónde es usted? De aquí en Chihuahua. Me comentaba que este es hecho con la espátula. Sí, este es con la espátula. Los demás son con los dedos. Con los dedos.